¿Qué estoy escuchando? Creo que es Santa Claus Más Claus que nunca Creo que está aquí dentro Oh Dios mío, es él ¡Fuck! ¡Fuck! Es él, es él, es él, es él ¡Vamos, Alfa! ¡Con las coj... ¡Está atento! ¿Por qué no me trajiste la playa del año pasado? ¿Por qué? Tranquilos amigos, ningún Papá Noel ha sido herido durante esta grabación, de hecho está aquí Compañero Claus, más Claus que nunca Muy buenas, ¿cómo está Santa Claus? ¿Está bien, eh? Bueno chicos, hoy os traigo un vídeo muy navideño Muy navidad, totalmente navidad Y es que vamos a hacer un unboxing de las cosas que me ha traído Santa Claus Es broma en realidad La he ido recibiendo durante esta semana Y los he ido guardando para hacer este vídeo O sea, las cosas como son Muchos me preguntáis a menudo Alfa tío, ¿por qué no cambias el fondo de tu habitación? Llevamos viendo el mismo dos malditos años Y sabéis qué, tenéis toda la razón Pero eso hoy va a cambiar Porque por fin he recibido el último póster que me faltaba Que parece que lo han traído, no sé de dónde De Checoslovaquia y lo han tejido a mano Porque no llegaba, no llegaba Pero bueno, tenemos todo completo Y hablando de póster, quizás os enseño a todos los que me he pillado Para cambiar el foto Efectivamente chicos, póster súper gigante Súper grande dinosaurio De Call of Duty World War II Pero no solamente está este Sino que también está este Que también es grande Poderoso Y sexy Como yo Mirad qué chulo, otro póster Alfa tío, ¿os tenéis un unboxing? Cállate, ¿vale? Cállate A ver, entendéis que algunas cosas Me han ido llegando Y las he ido abriendo Pero eso no quiere decir que el resto de cosas Estén en sus cajas, ¿vale? O sea, no os preocupéis Luego tenemos un póster que es muy curioso Y es que es la primera vez que me timan por internet Y es que pedí un póster de zombies De World War II, súper chulo Y lo que me han traído es esto Que sí, que se corresponde con lo que pedí Sin ninguna duda Pero no sé si la cámara se apreciará Es del pueblo del primer mapa De zombies de World War II Pero es que la calidad La calidad es que me pongo ya a pintar Con un rotulador y me sale mejor O sea, es horrible Aunque la cámara no se aprecia Así que bueno, olvidad ese comentario Lo pondremos también Y por último En la sección de pósters El especial El increíble El único A ver, es un póster normal Pero con todo lo que ha tardado Tiene que haber aquí dentro Vamos, por lo menos Tres lingotes de oro El último póster que faltaba Para completar la conexión La conexión La colección De esta nueva temporada Atentos Atentos Chan, chan Esto no podía faltar O sea, es algo muy especial Del canal Y algo Y algo que va a volver Créedme que va a volver Muchos decís ¿Han partido los videos de coches Donde están? ¿Dónde están esos vlogs? Tranquilos amigos Que se avecina La nueva temporada Bueno, pues también Póster de mi coche Luego os voy Y colocaremos todo Vale, sector pósters Totalmente despejado Vamos con lo siguiente ¿Qué podemos abrir? Bueno, quiero mandar un especial saludo Quiero mandar un especial saludo A mis amigos de Playstation Porque se han acordado de mí Y me han traído Esto que no puedo abrir Ahí estamos Aquí estamos Mira que chulo Es de las VR Y es como un catálogo Super navideño Y super guay Acerca de los juegos de VR Para vuestras navidades Que por cierto Aún no he abierto ¿Y cómo sabéis lo que es? Bueno, porque me lo dijeron La verdad Oh shit Fijaos que guapo Y que elegante Y que bien A ver, realmente Todo se puede ir moviendo O sea, quiero decir No es un libro ¿Veis? Aquí podéis ver los juegos Bueno, los puedo ver yo Porque me los han enviado a mí Los juegos que hay en VR De Play Así que Play Muchas gracias Por este detalle Más navideño que nunca Ya digo Hay un montonazo de hojitas Pero bueno Básicamente esto es así Por encima ¿Qué hay aquí dentro? Maldita sea Bien Esto Cuchillo Gracias Mikey Esto creo que es de mis amigos Del gato Uno de los sponsors del canal Ábrete Maldita sea Oh Oh No El poster Me cago Oh Efectivamente Cuidado Es que tengo ahí un duende Que me va trayendo las cosas Efectivamente Es de mis amigos del gato Más gato que nunca Pero ¿Qué es? LOL 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 ¿Qué es ropa? LOL 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 Y también una sudadera Muchas gracias a mis amigos del gato Por este detalle Navideño Quizás si me quito la gorra será mejor Ahí estamos Dios 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 Siento la fuerza Ahora sí que estoy sexy Así me gusta Mira que cuadriceps Nena Mire Vale a ver ¿Qué más cosas te ha traído tu manuel? Un gran detalle que me ha gustado bastante Y es que me han traído esto Para definir aún más Y tonificar mis Herculeos Abdominales Esto cuesta que flipas Esto para hacer algún rato puede estar bien Porque es un ejercicio súper dinosaurio De abdominales Pero Que barra más chula Pero También me ha traído esto Y es como para compensar En plan Haz el ejercicio Y luego Pierdes lo que has hecho Con los bombones O sea que Bien pensado Y ya estaría Vaya, vaya, vaya La caja más grande ¿De quién será? De mis amigos De Call of Duty Activision Se ha vuelto a hablar de mí Gracias Activision Por este detallazo ¿Y qué es lo que hay dentro? Cha, 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 cha Una chaqueta De altísimas prestaciones Y máxima potencia De Call of Duty World War 2 Con la cual Volverá al frente de batalla ¿Lo veis? De infantería Así me gusta Quien me diga en los comentarios ¿De qué rango es esto? ¿A qué rango pertenece? Entra en el fantástico sorteo De... Pues lo dicho Muchas gracias Activision Por esta fantástica chaqueta Exclusiva De Call of Duty World War 2 In the Middle Y ahora Ha llegado un gran momento Chicos Lo que va A diferenciar Un antes y un después En el canal Efectivamente Los que me sigáis en Instagram Ya lo sabéis Pero me hice un otro regalo Navideño Y es que me he comprado Una nueva cámara Más cámara que nunca Y diréis ¿Alfa tío? ¿Está aquí dentro? No No está aquí dentro Pero no solo eso Sino que también me llegó Hace unos cuantos días El objetivo que pillé Hace una semana y pico La verdad Trató bastante en llegar Pero bueno Aquí está Más objetivo que nunca Con esto amigos Vais a flipar Y diréis ¿Dónde está todo montado? Atentos ¡Ah! Como pesa Porque aquí tengo Mi nueva cámara Turbo Power 4000 Máxima calidad En serio Me estoy flipando con esto Es más Os pongo una prueba Vale Es una prueba definitiva De calidad Antes y después Esta es la de siempre ¿Vale chicos? Estamos hoy con esta cámara Muy sexy Aparezco Bastante de hecho O sea Yo me veo y digo Jolín que sexy Vale Ahora en el mismo sitio Atentos Cambio de cámara Y esta es la nueva calidad Creo que hay diferencia ¿Se aprecia la calidad? ¿Se aprecia la diferencia? ¿Se aprecia? ¿Se aprecia? Sí, sí, sí Estamos apreciando Pero bueno Es un pequeño test De lo que se viene al canal En los próximos días Meses Años Y Má Like si quieres Que los reyes magos Te traigan más regalos En serio No fallas Si dejas un like En este vídeo Aparecerás con más regalos En serio De verdad Pruébalo Y por si esto no pesa Es suficiente También tengo un trípode Que pesa aún más Bueno, esto es un trípode Especial También de alta potencia Es un trípode normal Pero solo que vale Para esa cámara Que pesa bastante Y creo que Lo gracioso es que pesa aún más esto Entonces Bueno Voy a sacar unos hombros Que ya le gustaría ¿Cómo se llama? El pringado este Leonidas Sí, ya le gustaría Tener esos hombros Que voy a sacar yo Con esta cámara Porque Dios mío Qué fuerte Y qué duro está Este trípode Me dará el poder Y la estabilidad Querido para mis vídeos Y será como ¿Qué pasa chavales? Me estoy quedando sin hombro Pero aquí estoy Bloqueando Bloqueo Pero eso no es todo Os he dicho que quería Una nueva época en el canal ¿Verdad? Una nueva era de calidad Máxima potencia 3000 Y no podría ser de otra forma Que sin mejorar El fantástico micrófono De la cámara Así que esto Vamos a abrirlo Y vamos a acoplarlo aquí Para crear el monstruo De la máxima calidad Efectivamente Oh shit Oh shit A ver Oh Qué tacto más tactoso Y si no se enciende No es porque no funciona Es porque no se quiere encender Tampoco hay que preocuparse Vale, entonces Esto Tú coges Y enchufas Ah, está encendido Funciona Vale, apágate Apágate Ahí estamos Vale Coges Metes esto aquí Oh Vale Y esto Lo acoplas Aquí Oh Oh Totalmente acoplado Y esto ya Esto ya es otra cosa Eh, chavales Y esto rápidamente Lo pones aquí Oh Y amigos míos Tenemos la cámara lista Para el despliegue Pues bueno chicos Hasta aquí el unboxing navideño Del día de hoy De 200.000 cosas Poco a poco Viremos viendo El cambio en el canal Tanto de calidad de la cámara Como el cambio del fondo Etcétera, etcétera, etcétera Así que Último sprint de paciencia Y lo tendremos todo acoplado También Importante Que ya os ha dado los comentarios Que os ha traído papá noel Y que dejéis un buen me gusta En este vídeo Si queréis que los rayos magos Os traigan Más regalos Si dejas un like En serio Te darán más regalos De verdad Es que no falla Prubalo Deja un me gusta en este vídeo Y lo verás Y lo verás Ya me da la gracia Y como siempre chicos Muchas gracias Un saludo Y mañana por supuesto Estamos De vuelta en el canal Hasta la próxima Jau, jau, jau Feliz Navidad Jau, jau